Hola, ¿qué tal? Majes y majos, soy J.O. Acrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo, un unboxing más o menos rapidito de la nostalgia pura. Sí, llego tarde, pero bueno, yo es que soy así, me gusta hacerme rogar en plan Son Goku. Y nada, pues, como decía yo, nostalgia pura, ¿no? ¡Claca! Crash Bandicoot, la tecnología Crash Bandicoot. Sinceramente, yo soy de los que opinaba, y lo sigo opinando a pesar de ser el pedazo de remake que es, que lo llaman remaster pero es un remake, pero vale. Soy de los que pensaba que no era necesario una remasterización, que esto va por modas y de repente se puso de moda pedir una remasterización del Crash. Cuando, durante años antes, nadie se acordaba de él, pero bueno, no importa, porque ha salido una joya. Porque es verdad que la trilogía de Crash Bandicoot, de Naughty Dog, ahí, pues, bueno, fue el principio muy épico de Sony, la mascota no oficial de PlayStation. Pero bueno, pues nada, con este unboxing os enseñamos, chicos, es que es ver esto, es ver esto, y yo me acuerdo de la PlayStation 1, la primera vez que vi la PlayStation 1 en casa de mi tía. Mi tía, que ya se fue con el señor a descansar, y pues estábamos con mis primos Sito y Miki, y eso fue. Play 1 era jugar a algo nuevo, era como un Mario, pero era diferente, en fin. Pues nada, aquí tenéis la trilogía, los tres juegos, y vamos a hacer el unboxing de esto, y por cierto, no os he enseñado la otra cara, del póster, que ya sería la Insane Trilogy. Aquí, el remake de Crash Bandicoot, el 1, el 2 y el 3, y a precio reducido. Y Vicarious Visions han sido muy, muy grandes haciendo este remake, y acordándose de Naughty Dog, con guiños a la saga Uncharted, así que se lo han currado. Conami debería aprender de, no de Activision, porque Activision aquí no ha hecho nada, sino de Vicarious Visions, que han hecho un poco lo que queríamos, es tan fácil como hacer lo que queremos. Hace lo que queremos, el juego más vendido del año, el estreno, con más ventas del año en Inglaterra, por ejemplo, éxito total en ventas en el mundo entero, pues conami, haz lo que queremos, y a lo mejor vendes, coño. Mira, vamos ya con esto, por cierto, que el unboxing no acaba ahí, tenemos también un llaverito, para ver. Voy a ponerle un poquito de voz, que he puesto esto, para que se escuche de fondo. Completamente en castellano, of course. Vale, aquí lo tenemos. Dentro me imagino que no va a haber nada. Creo que me da cuando se pegan. Aquí tenemos. Bueno, os comento, 23 GB de disco duro, dentro no hay nada, pero el dibujo de Crash, la verdad, es que está muy chulo. Como iba diciendo, es un juego de un solo jugador, pero bueno, trae tres juegos. Yendo esto como está yendo, seguramente hagan el remake de Crash Team Racing, y a lo mejor continúen la saga. Bueno, un solo jugador, 23 GB, y nada, pues a 1080, ah, tiene funciones con PlayStation 4 Pro. Y como veis aquí, pues, como les decía, vienen los tres, aunque esto ya lo sabríais vosotros, y os leo. Crash ha vuelto mejor que nunca. Tres juegos completos, más de 100 niveles y dos personajes jugables. Se puede jugar con Coco Bandicoot. Disfruta de plataformas vibrantes, desafíos y aventuras épicas, animaciones y gráficos impresionantes. La verdad es que el rediseño de este Crash es espectacular. Y el que hicieron para Skylanders es insultante. Es muy feo el de Skylanders. Y este Crash, es que lo han hecho, es que es igual, pero nuevo y se lo han currado demasiado, sinceramente. Animaciones y gráficos impresionantes, como ya había dicho, los tres juegos originales, completamente remasterizados. Ojo al dato, no te lo pierdas. Bueno, seguimos chicos, es que se ha cortado, porque es que ahora el móvil, se ve que algún día toqué algo, y ahora el móvil cuando me queda un 25% batería, se para todo, y te dice, oye tío, que te queda un 25% y tú... Pues vale, y me lo ha parado. Nada, lo montaré y ya está. Pues íbamos ya a ver el llaverito, que viene un llavero de coleccionista, tres postales con ilustraciones, de los tres juegos, ahí lo veis. Y bueno, lo de los avatares y los temas dinámicos, que en principio eran exclusivos para reservas y cosas así, y que al final ha terminado siendo gratis para Astor. Cualquiera puede descargar los avatares y tal de Crash Bandicoot. Avatares y temas dinámicos, no sé cuántos temas dinámicos, pero bueno. Aquí tenemos las tarjetas, y el llavero lo dejamos para ahora. Tarjetas. Si lo hubieran puesto en orden ya, subirán... Y esto debe ser para los avatares. Aquí tengo el código. Esto que estoy, esto sí que nos lo enseño, porque no sé cuándo subiré o descargaré esto. Aunque bueno, lo puedo descargar ya. Va, os lo enseño porque soy un pro. O, os enseño el código, o, pero no lo podéis quitar. De todas maneras, como digo, al final está en la story, para que lo descargue cualquiera. Pues aquí tenemos las postales. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2, Cortex, Stretch Pack. Y Crash Bandicoot Warped. Y no debería salir un 3, sale un 3 ahí en el cronómetro. Bueno, muy putre. Bueno, pues Crash 1, 2 y 3 postales, bien. Y el código de este... A ver, entrar, a ver si me lo podéis quitar, a tiempo. Y nada, ahora el... El chavecito. Aquí tenemos... Fijaos, está en tu lete, eh. A ver... Ahí lo veis. No autoenfoca. El perro del demonio, no, no autoenfoca. Pero bueno, ahí tenéis la cara de Crash Bandicoot. Está chulete. Y aquí tenemos a Aku Aku. Recuerda un poquito a la moneda del Uncharted. Pues nada, chicos. Esto ha sido Unboxing. Os lo pongo por aquí. Unboxing. Crash Bandicoot. Con cosas de Crash Bandicoot. Pues nada, Konami. A ver si escucháis un poquito. Escucháis un poquito a los aficionados. Que simplemente os van a pagar las copias que pongáis a la venta. Y no queréis pasta. Pues hacerlo bien. Pues nada, eso era Unboxing. Haremos partiditas, obviamente, para el canal. Lo que no sé, en directo prácticamente imposible. La otra opción es lo que estoy haciendo ahora. Subir partidas, pero eso no... En fin. Qué bueno que pondré vídeos. Si queréis verlos, pues los pondré, chicos. Pero como nadie va a comentar. No, yo sí quiero verlos. Entonces no los pondré. Y me echaré en mi cuarto a llorar. Ay, nadie quiere ver vídeos. Nada. No os como más la cabeza. Me voy mi llavero, mi crash y mi póster y yo a lo nuestro. Que ahora enseguida vuelvo al currete. Y nada, like, comentar, favorito, suscripción totalmente gratuita al canal. Estoy en un montón de redes sociales siempre con el nombre JO Acrobatel. Y bueno, le puedes dar a me gusta y a seguir y todo eso gratis a todas ellas. Y nada, pues yo espero veros el próximo vídeo. Majos y majos. Y con Dios. Darle a suscribir, que está todo fácil. Solo hay que darle ahí. Tope de fácil. Y hay vídeos. Venga, chavales, con Dios. Y...